Mi nombre es Elena. Solía ser monja en un monasterio en el mar. La vida era estricta, pero simple. Trabajábamos, rezábamos e íbamos a dormir. Un día todo cambió. Desde la ventana del monasterio vi un barco en el horizonte. Y rompieron en nuestro monasterio bárbaros y piratas. No sabíamos cómo pelear, cómo defendernos. Corrí hasta el último piso del monasterio. Me persiguieron con espadas y hachas. En el último momento, salté de la ventana hacia el tormentoso océano. Cuando abrí mis ojos, desperté en la playa de una pequeña aldea. Ahí conocí a un hombre llamado Baden. Un hombre muy grande, con una larga barba. Era el herrero local. Le conté mi historia. Me dijo que no me preocupara, que estaría segura con ellos. Dijo que todo lo que yo tenía que hacer era ayudarlo en su taller. Y en recompensa, él me daría comida y techo. Yo estuve de acuerdo. La vida pasó silenciosamente. Aunque extrañaba a mis hermanas del monasterio y pensaba en ellas a menudo, yo tenía una nueva vida en una tranquila aldea. Baden me contó sobre su pasado como un gran guerrero. Un sargento en una milicia. Me dijo que estuvo en muchas batallas y peleó contra muchos enemigos durante su vida. Le pregunté si me podía enseñar a pelear. Él estuvo de acuerdo. Y así, cada amanecer, nos reuníamos en un terreno vacío. Me enseñó cómo pelear con una espada y tirar con un arco. Baden tenía mucho conocimiento. Me enseñó todo lo que él sabía. Algunos años han pasado desde el ataque en el monasterio. La vida en la aldea era tranquila. Un día, unos monjes vinieron a nuestra aldea. Me contaron de un nuevo monasterio escondido en el bosque. Nos invitaron a visitarlo. Baden y yo fuimos a visitar el monasterio. Estaba bien adentro de la jungla del bosque. Era un hermoso monasterio. Pero yo estaba preocupada por ellos. No tenían ninguna forma de defenderse si venían hombres malos. Baden les ofreció armas. Pero el líder de la orden, un hombre alto y delgado, con el nombre de Lazaldir, la rechazó. Dijo que el monasterio debía mantenerse puro. Eso significaba nada de armas. Discutimos con él, pero no sirvió de nada. Eventualmente, estuvimos listos para marcharnos. Fue entonces cuando un pequeño y calvo monje se nos acercó. Su nombre era Mildow. Nos dijo que Lazaldir era un poco radical con sus creencias. Y que tenía una idea. Nos pidió que pusiéramos trampas alrededor del monasterio. Y que le diéramos un mapa de dónde estaban todas las trampas. Nos dijo que Lazaldir nunca dejaba el monasterio. Así que él jamás se enteraría de aquello. Además, nos aseguró que él le diría a los otros monjes dónde estaban localizadas todas las trampas. Accedimos. Durante la noche, pusimos trampas alrededor del monasterio, con la ayuda de Mildow. Nos aseguramos de que cada trampa estuviera marcada en el mapa. Cuando terminamos el trabajo, volvimos contentos a la aldea. Algunos días después, por la noche, el mismo barco que atacó a mi monasterio volvió. Vi el barco en el horizonte, desde mi ventana. Pero el barco siguió en dirección al monasterio. Desperté a Baden. Rápidamente, corrimos hacia el monasterio. Y nos escondimos cerca de él. Podíamos escuchar a los piratas caminando en el bosque. Ellos sabían dónde estaba el monasterio. Estaban listos para atacar al monasterio. Pero entonces, cayeron en las trampas. Las trampas detuvieron a los piratas. Muchos cayeron dentro de profundos huecos en el suelo. Otros colgaban de los árboles. Y algunos tenían su pie atrapado en una trampa de metal. La Zaldir dejó el monasterio por primera vez en muchos años para presenciar el evento. Estaba atónito. ¡Los dioses! ¡Los dioses lo hicieron! exclamó. Les dije que no necesitábamos trampas. ¡Los dioses están de nuestro lado! Por eso es importante que siempre me escuchen. Porque... ¡Aaay! Y antes de que la Zaldir pudiese terminar su oración, su pie fue atrapado por una soga y terminó colgado de un árbol. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó la Zaldir molesto. No fueron los dioses quienes pusieron las trampas. ¡Fueron ellos! Dijo Mildow, apuntándonos. Pero... Admítelo, la Zaldir. Estabas equivocado. Dijo Mildow. Si ellos no hubiesen puesto las trampas, estaríamos todos muertos. Supongo que tienes razón. Admitió la Zaldir. ¿Podrían desatarme ya? ¡Por favor! La Zaldir fue desatado. Pudo entender la importancia de la defensa personal. Aunque el monasterio aún se resistía a aceptar armas, la Zaldir aceptó que necesitaban aprender a pelear. Les ofrecimos enseñarles a pelear. Y entonces, los monjes adoptaron el arte de la guerra, pero sin armas. Desde ese momento en adelante, los monjes del monasterio fueron conocidos por ser maestros del combate. Los piratas no nos han molestado desde entonces. Porque muchos piratas sabían que ahí es donde vivían los grandiosos monjes guerreros. Y de hecho, la leyenda dice que si alguien alguna vez quiere convertirse en un gran guerrero, sabe que debe hacer el viaje hacia el monasterio secreto en el bosque y evitar todas las trampas mortales del camino. Entonces, y solo entonces, los monjes del monasterio le enseñarán cómo convertirse en un gran maestro guerrero. Gracias por ver el video.